Las desmovilizadas FARC instalaron en Bogotá su primer Congreso Nacional sin Armas, para convertirse en partido legal, en busca del poder por la vía de los votos. El Congreso fue instalado de forma oficial por el Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Timoleón Jiménez, ante más de mil delegados de todas las regiones del país, en donde tuvo centros de operaciones de guerra contra el Estado colombiano. Continuaremos luchando por el establecimiento de un régimen político, democrático, que garantice la paz con justicia social. El evento se instaló en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada y sesionará hasta el 31 de agosto, día en que darán a conocer su programa, estatutos y el nuevo nombre con el que participarán como partido político. Significa, en primer lugar, un momento histórico y convertirnos en un movimiento político legal para que la sociedad nos acoja y ahora únicamente nos queda la arma de nosotros, es únicamente la palabra. Es un paso muy grande en la construcción de la paz. Siempre dijimos, las FARC no se desmoviliza, las FARC se desmoviliza a hacer política legal. El Congreso Nacional estuvo lleno de símbolos revolucionarios como las imágenes de los expresidentes de Cuba Fidel Castro y de Venezuela Hugo Chávez, así como de los fundadores y líderes de la organización, que murieron a lo largo de los 53 años de guerra. Creo que ahora estamos abriendo un horizonte nuevo. Creo que este Congreso reafirma el cumplimiento por las FARC de sus compromisos. Por lo tanto, reclamamos del Estado el cumplimiento de los suyos y particularmente el desmantelamiento del paramilitarismo y de la utilización por la derecha de las armas en la política. Eso tiene que parar y es la esencia de la no repetición y de la reivindicación de la justicia y de la reparación a las víctimas. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.